Bueno, pues necesito retomar bastantes puntos porque ha sido muy rico el debate. Primero, antes que nada, me da mucho gusto ver a todas las personas, sobre todo a las mujeres que están en esta comisión, porque debemos decir que a varias ni las conocíamos, no sabíamos que estaban en esta comisión. Con respecto particularmente a una de las diputadas que mencionó que no defendimos, que ella nunca vio que defendiéramos el presupuesto, pues claro, o sea, acabo de revisar la acta del 3 de diciembre y la del 10 de diciembre y por supuesto sus nombres no están aquí, porque no es cierto que les interesen los temas de las mujeres. Entonces, a mí en lo particular se me hace una falta de respeto, qué lamentable que no esté aquí para escucharlo, porque sólo vino a vertir un voto en contra de la decisión de las mujeres y faltándole al respeto también a una de sus propias compañeras de partido, quien encabeza la subcomisión de presupuesto. Una vez dicho lo cual, también retomar, sin alusiones personales, a personas que se jactan de ser legisladores con términos actualizados, mencionando cosas como sus mujeres, refiriéndose a los hombres. Entonces, nadie puede decir que tiene términos actualizados cuando habla de sus mujeres como propiedad de los caballeros. Insisto, en este tenor, y que no es mi intención corregir a nadie, sino puntualizar, habla de que entran dos personas y lo cierto es que, nuevamente, como legisladores, tenemos la obligación de saber cuál es la definición de nuestros códigos civiles, al menos. Y, bueno, las personas, en el Código Civil, la última vez que lo chequé, pues tienen obligaciones, las personas. Un gameto y un cigoto no tienen obligaciones, no pueden ser personas. Por lo cual, bueno, también son términos usados maliciosamente, por decirlo menos. Las personas que han vertido su opinión respecto a su preocupación de la vida, no sé hasta qué punto están preocupados, preocupadas por la vida de las personas, cuando en realidad, en nuestro país y en casi ninguno, no hay una sola consecuencia legal y jurídica para el abandono paternal, como ya lo mencionaron nuestras compañeras diputadas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, vamos a permitir que el cigoto, que el cigoto, nuevamente, no es una persona ni es un ser humano, porque un huevo no es un pollo, según los biologicistas y según todas las personas, no es lo mismo. Entonces, lo que nos revela es que no les interesa la vida del menor una vez que nazca, sino que nazca, aunque sea en las peores condiciones, sin afecto, sin cariño, sin condiciones de desarrollo, pero que nazca. Las personas que nos dicen que ahorita no, que lo legislemos después de no sé qué tanto, tampoco han hecho su labor para esa prevención que esas mismas personas mencionan. Lo que nos preocupa realmente, ¿por qué nos vienen a tratar de imponer una agenda respecto a un paso legislativo, cuando nadie se ha preocupado de este tipo de prevenciones, cuando ni siquiera las personas más conservadoras que legislan o que tienen derecho a voz y que tienen una representación, no se han dedicado ni siquiera a promover la educación sexual en los niveles más básicos. De hecho, tuvimos problemas para introducirlo a nuestros reglamentos, a nuestras instituciones legales, porque los grupos conservadores incluso se oponen a que las niñas y adolescentes y los niños tengan educación sexual y reproductiva desde los niveles más básicos. Me preocupa un poco esta doble moral, esta hipocresía que sostienen muchas personas, nos preocupa la vida, pero una vida digna para todos quienes nazcan y podamos tener opciones de desarrollo. El problema, y lo digo como una de las mujeres más jóvenes de esta comisión o la más joven de esta comisión, es que las mujeres más jóvenes, que no tenemos esa capacidad económica para garantizar la vida de un ser humano que es y merece toda la atención, voy terminando, pues no tengamos esas condiciones y tengamos que recurrir a un aborto en las peores condiciones. Y son las mujeres más pobres, más jóvenes, más vulnerables las que estamos en peligro, no son las mujeres que lo están viendo desde el privilegio realmente, por ellas no, lo vemos por las mujeres más pobres que desde luego no hay cifras, porque son cifras negras, mueren en una plancha olvidadas, como siempre se ha olvidado a este tipo de mujeres. Muchas gracias. Gracias, diputada.